La muerte de una mujer aplastada por una barda que cayó de un edificio en construcción evidenció el riesgo mortal que generan esas obras cuando son construidas de manera irregular. Aunque hay normas y reglamentos que exigen a desarrolladores verticales aplicar acciones para evitar la guía de objetos, herramientas y material de construcción, la realidad es que la mayoría de las constructoras no cumple con los criterios de seguridad, por lo cual peatones, vecinos colindantes y automovilistas corren riesgo al pasar cerca de un edificio en construcción. El pasado 6 de septiembre, una barda que había sido colocada a 15 metros de altura en el edificio en construcción Colonia, ubicado en la cruce de Colonia y Guerrero, en el centro de la ciudad, colapsó. Bajo los escombros quedó el cuerpo de una mujer, que según autoridades de rescate, falleció al instante. Sin embargo, ni ese hecho provocó que los desarrolladores cumplieran con los criterios de seguridad. La NOM 09 y 31, enfocadas en las condiciones de seguridad para construcciones y trabajos en altura, indica que los desarrollos deben colocar mallas o redes para prevenir la caída de objetos contundentes sobre transeúntes o patrimonios de terceros. Además, el Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey también contempla marquesinas, tapiales y barreras para proteger a los peatones. Especialistas alertaron que cumplir con estas faltas puede tener consecuencias mortales. Para evitar estos riesgos, en ciudades como Madrid, Londres o Nueva York, se colocan andamios con marquesinas sobre la banqueta, protegiendo a los peatones. El norte constató que en el área metropolitana, la mayoría de las constructoras, en lugar de cumplir con las normas de seguridad, solo demilitan las banquetas en las zonas de riesgo, obligando a peatones a caminar por arroyos vehiculares. Incluso, otros desarrollos colocan lonas en las que señalan estacionarse bajo su propio riesgo, debido a la obra en construcción, casi reconociendo que algunos objetos pueden caer en el sector. Este es el caso de la torre multifamiliar denominada Lalo, actualmente en construcción en el cruce de Morones Prieto y Loma Larga, en Monterrey, a cargo de la empresa de desarrollos inmobiliarios Proyectos 9 Zapi. Aunque en algunos puntos de la torre tenía la red de protección, la malla no había sido colocada debajo de todos los puntos del edificio, donde se registraban los trabajos. En el cruce de Leones y Moisés Sáenz, se construyen dos torres más de 25 pisos, que han afectado a vecinos colindantes. Ante la falta de protección durante el desarrollo de la obra, al menos dos de los vecinos afectados tuvieron que solicitar una indemnización por los daños generados en su hogar y vehículos, aunque ahora ya se puede observar que cumplen con las normas. Incluso, a uno de ellos se les instalaron dos marquesinas para evitar que fragmentos de concreto siguieran cayendo y poniendo en riesgo a los habitantes. En la colonia antigua Nogalar, en San Nicolás, se construye un edificio que parte de la estructura se encuentra al límite con la banqueta de la calle Futuro Nogalar. Y aunque en el punto, diversos obreros estaban manipulando herramientas e incluso andamios metálicos y barrotes de madera, se encontraban justo al borde del edificio, donde pisos abajo no habían ningún tipo de protección. En la avenida Miguel Alemán, en Guadalupe, la construcción de dos torres como parte del complejo multifamiliar de apartamentos linda vista también generó molestia entre los vecinos que viven a los alrededores de la edificación.